Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les saluda como siempre su amiga Lina y aquí les traigo un nuevo video donde quiero compartir con ustedes cómo preparo la capirotada estilo colima. Ya saben que ahorita para esta cuaresma, en estos tiempos, se utiliza, se usa a comerla, se acostumbra, perdón, a comerla mucho. Y bueno, yo pienso que en cualquier tiempo del año, nada más que se nos antoje, pues la podemos preparar, ¿verdad? Nada más que como les dije, la acostumbramos más para estos tiempos de cuaresma. Pero bueno, en este video quiero compartir pues cómo la preparo porque está súper fácil de hacer y tampoco no requiere de tantos ingredientes y pues queda súper rica. Así es que comenzamos. Y aquí les enseño los ingredientes para nuestra deliciosa capirotada estilo colima. Y bueno, aquí tengo unas rajitas de canela. También tengo un queso fresco. Pueden utilizar el queso seco si ustedes gustan. También queda riquísimo esta receta con queso seco. Las marcas pueden utilizar las que ustedes gusten. Recuerden que eso no importa. También tengo un bolillo. Este bolillo está suavecito. Ahorita lo vamos a preparar. Y también en las tiendas ya venden el bolillo tostado. En dado caso ustedes lo quieran ya comprar hecho. También a la capirotada me gusta ponerle pasas. Yo compré este paquete. Ahorita vamos a sacar algunas. También aquí tengo piloncillo. Como voy a hacer poquita cantidad, me hubiera gustado encontrar los piloncillos pequeños. Pero bueno, en la tienda encontré este grande. Así es que ahorita vamos a ver cómo le hago para utilizar nada más la mitad. También aquí tengo almendras. Ya están fileteadas. Si ustedes no las consiguen así, comprenlas enteras. Pero sí pues van a tenerlas que partir ya sea así fileteada o en cuadritos como ustedes gusten. Y por supuesto que tengo leche de vaca. Me gusta comprar de la del sello rojo porque pues es la que me gusta. Pues ya saben que la del sello rosita y azul ya tienen más agua que nada. Entonces bueno, pero es al gusto de ustedes. Si quieren utilizar la otra leche también está perfecto. Unas personas que no les gusta poner las almendras ni las pasas en su capirotada. Así es que estas pueden ir opcionales. E igual si no quieren ponerle queso tampoco. Ahora sí que cada quien la puede ir preparando a su antojo. Pero pues aquí les comparto la receta como me la enseñaron. Y bueno, a mí me encanta. Queda pues muy rica. Y tampoco no es nada de difícil de hacer. Ahorita vamos a comenzar ya con la preparación. Esto que aquí tengo un cuchillo. Es mejor un cuchillo de sierrita porque vamos a partir el bolillo. Tengo mi tabla y también mi capirotada la voy a poner en este moldecito. Está pequeño. La razón es porque yo nada más voy a hacer tantita chicos. Porque nada más saben que somos mi esposo y yo. A mis hijos pues no les gusta nada de la capirotada. Entonces bueno, pues quiero compartir con ustedes la receta. Para que vean cómo la preparo por si gustan hacerlo. Pero como les digo, yo voy a hacer poquito. Así es que no voy a ocupar todos, todos estos ingredientes. Para que ustedes pues ya vayan sacando sus cuentas. Si van a hacer más, pues nada más cuestión de que vayan a poner más cantidad. O si van a hacer como yo, pues nada más agarrar un poquito de estos ingredientes. Ya me pasaba también decirles que para esta receta, si ustedes gustan, pueden utilizar también azúcar. Por ejemplo, a mí me gusta darle el toquecito de piloncillo a mi leche. Pero como les dije, voy a utilizar nada más poquito. Pero sin dado caso, pruebo la leche y todavía la quería más dulce. Pero ya no con el resto del piloncillo. Nada más puedo agregar una o dos cucharaditas de azúcar a la leche. Y bueno, pues ahorita vamos a comenzar con la preparación del atole. Les quiero enseñar chicos que aquí partí el piloncillo con mucho trabajo. Y con este cuchillo de sierrita. Y bueno, nada más voy a utilizar la parte de abajo. Que bueno, según yo partí la mitad, que está más gruesa. Pero voy a utilizar esta parte de abajo de mi piloncillo. Voy a comenzar con la preparación de la lechita que le pongo arriba. O atolito, como gustes llamarlo. Y bueno, aquí tengo mi sartencito. Y en mi sartencito voy a poner las dos tazas de leche. Aquí mismo voy a poner dos rajitas de canela. Y también voy a poner la mitad de mi piloncillo. Y bueno, voy a prender esto a fuego medio. Y voy a menear de vez en cuando. Para pues ayudarle al piloncillo que se deshaga muy bien. Y bueno, vamos a dejar también por supuesto hervir nada más un poquito. Pero ya una vez que comience a hervir le bajan el fuego a la más bajita. Para que pues hierva muy suavecito. Y alcance a agarrar la leche, el saborcito de la canela. Y bueno, pues ahorita en un ratito vuelvo. Y bueno, pues vuelvo. Bueno, entonces vamos a cortar en rebanadas el pan. Está bien suavecito, miren. Lo acaban hasta de poner en la tienda. A ver si no. Se está moviendo mucho la pantalla de mi celular. Miren, aquí saqué la primera rebanada. Miren más o menos lo grueso que está. Si ustedes quieren dejarla pues más gruesa. Es a su gusto. O incluso pueden ponerla más delgaditas. Pero pues de este es el gruesor que a mí me gusta hacerlo. Entonces pues vamos a partir nuestro bolillo de esta manera. Miren chicos, aquí yo ya corté el bolillo que tanteo que voy a utilizar para poner en mi moldecito. Y bueno, pues decidí dejar este pedazo para luego comerme una tortota de jamón como el chavo. Porque les digo que bueno, nada más somos mi esposo y yo. Entonces creo que con esta cantidad ajustamos muy bien. Ahora me vine nuevamente a revisar cómo va mi leche. Y bueno, como la tengo a fuego medio bajo, pues todavía está calentándose. Y bueno, como voy a ocupar este lado de mi estufa, voy a cambiar la ollita para la lumbre de acá. Y vamos a arrimar el comal. Si no tienen un comal, pueden hacerlo en una cazuela nomás que esté parejita. Porque lo que vamos a hacer ahorita es tostar nuestro bolillo. Bueno, vamos a poner aquí los pedazos. A que nos queden bien tostaditos. Nada más pues con el cuidado de tratar de no quemarlos. Así es que aquí voy a estar cuidando mis bolillos, volteándolos y al mismo tiempo echando un ojito a mi lechita. Ahora vamos a poner aquí los pedazos. En el momento que ustedes vean que su bolillo pues ya está tostado, a como a ustedes les guste, si muy tostadito o poquito menos, pues lo van a ir sacando y lo van a poner, por ejemplo, yo lo voy a poner en la tablita de madera que los tenía. Y pues vamos a volver a llenar nuestro comal hasta tostar totalmente pues todos los pedazos de bolillo que vamos a preparar. El bolillo aquí lo tengo ya listo, miren. A mí me gusta dejarlo así de doradito. Y ahora vamos a esperar nada más a que esté nuestra leche. Aquí ya casi está, miren. Meneándola de vez en cuando para que no se nos vaya a quemar. Y también ayudando a que el piloncillo pues se deshaga bien. Ya queda bien poquito, miren. Ya casi está listo. Ya cuando el piloncillo ya casi se derritió, a mí me gusta probarlo. A ver, unas gotitas. Para ver si así me gusta de dulce. Y aquí es cuando les digo que si ustedes quieren más dulcecito pueden agregarle una cucharadita de azúcar opcional. Pero bueno, a mí me gusta ya con la mitad del piloncillo. Y ya nada más que se deshaga. ¿Dónde está? Queda un pedacitito. Ya casi nada. Y ya que se deshaga para apagar. Aquí ya doy mi última meneada. Y bueno, pues el piloncillo ya no se ve. La leche ya ha estado hirviendo fuego bajito por un ratito. Y bueno, este atolito o esta lechita ya está lista. Y ahora sí, vamos a apagar. Miren chicos, esto es opcional. Pero lo que yo hago ya cuando está la leche, me gusta pasarla por un sedacito. Para quitar pues los pedacitos de canela o la natita que queda de la leche que estuvo hirviendo. O cualquier bononita. Bueno, pues me gusta pasarla por el colador. Y bueno, lo voy a hacer ahorita nada más que hubo mis dos manitas. Y bueno, pues ahorita regreso. Pasé por el colador. Miren como quedan los pedazos de la canela que se quebraron. Y bueno, pues aquí tengo ya la lechita lista. Y ahora sí vamos a comenzar a preparar la capirotada. Miren chicos, aquí tengo ya todos los ingredientes. Ya tengo el pan tostado. Ya tengo la lechita por acá. Tengo mi queso. Tengo las pasitas. Y las almendras. Y bueno, vamos a ir acomodando los pedacitos de pan en su trastecito. La cosa que también pueden hacer, por ejemplo, ahorita que comience a armar. Si hay unos pedazos pues que no van a caber los demás. Con un cuchillito pues podemos ir cortando e ir acomodando bien los pedacitos. Para que pues se acomoden bien en nuestro molde. En dado caso que pues ya le acomodaron de una manera y de otra. Y pues ya no se acomodan. Y ya no se acomodan. Ya que tengo mi primera parte así. Ya la acomodé. Recuerden que pueden cortar pedacitos. O como gusten de mi traste como está pequeñito. Pues me las tengo que ingeniar. Para acomodarlo. Entonces bueno, ya que tengo ahí. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de leche. La cantidad que ustedes gusten. La cantidad que a ustedes les guste de mojada su capirotada. Que se mojen bien las orillitas. Porque a mi no me gusta sentirlas. Entonces me gusta que queden bien mojadas las orillitas. Ups. Ahí está. Y ahora ya que tenemos la primera capa. Lo que vamos a hacer es ponerle. Las pasas si ustedes gustan. Así como que por todos lados. La cantidad que quieran también. Las almendras. Y el queso. Ya les dije que pueden utilizar el seco si ustedes gustan. Yo estoy utilizando fresco. Y bueno, nuevamente la cantidad que quieran ponerme. Y de esta manera tenemos la primera capa de nuestra capirotada. Y así vamos a hacer. Pues hasta que llegue hasta arriba. De la misma manera. De la misma manera. Y ahora sí chicos. Pues ya acabamos de prepararla. Miren que bonita se ve. Ahorita les voy a decir dos maneras. Si ustedes quieren dejarla así ya. Está perfecta. Nada más hay que taparla con un aluminio. Y dejarla que repose. Y ya pues al ratito que se le quite lo calientito. Ya la pueden empezar a comer. Otras personas les gusta taparla con aluminio también. Y meterla al horno. Para que se derrita como el queso. Y ya después la sacan. La dejan enfriar también. Y ya se la comen. Y bueno pues a mí me gusta dejarla así. De cualquier manera la voy a tapar. Para que como que el aluminio le ayuda como que ya con el vaporcito de lo caliente. Para que agarre más el sabor y todo eso. Y bueno ya al ratito pasando unas buenas horas. Pues ahora sí me gusta comérmela. De igual manera. Cuando se le quite lo caliente. Pueden meterla al refrigerador. Porque también sabe muy rica comerla cuando está fría. Entonces bueno. Ya es al gusto de ustedes. Que como se la quieran comer. Diosa se ve. Queda exquisita. Con un vasito de leche. Con un cafecito. Y bueno ya saben que normalmente la capirotada. Se utiliza ahorita en cuaresma. Ahorita los viernes que no se come carne. Bueno pues aquí está un postrecito. Una capirotada muy tradicional. De el estado de Colima. Ahora sí. Pues la voy a tapar. Para comérmela al ratito. Así es que espero que la hagan chicos. Y si les gustan. Ya saben déjenme su comentario. Para ver qué opinan de ella. Y bueno mientras la tapo. Déjenles platico. Que yo me acuerdo que había dos. Dos tipos de capirotada. A mi hermana le gustaba una. Que mi mamá hacía. De sequera de agua. Donde le ponía cebolla y jitomate. Y no sé qué más cosas. La verdad nunca puse atención. Porque a mí no me gustaba. Y bueno. No sé quién sepa hacer esa capirotada. Les digo que era con agua. Según. Y quién la haga pues de Colima. Que jitomate. Cebolla y no sé qué. Qué más. Pero por supuesto que a mí me gustó esta. Porque pues a mí me encanta lo dulce. Y bueno pues como lleva leche. Y otras cosas. Pues esta se convirtió en mi capirotada favorita. Así que bueno aquí la tengo. La voy a dejar enfriar un rato. Ya que se enfríe la meto al refrigerador. Y bueno. Ya para en la tarde. O en la nochecita. Comerme un pedacito. Y bueno chicos. De esta manera terminamos con este video. Espero que les haya gustado. Como todos los que hago. Como ya les dije. También déjenme su comentario. Si la hacen. O a ver qué opinan. Cualquier cosa que me quieran decir. Ya saben que yo siempre los leo. Así es que aquí les dejo este video. Espero que me regalen su. Su dedito arriba. No olviden compartir mi canal. En sus redes sociales. Y suscribirte a mi canal. En dado caso. No lo has hecho. Y no se te olvide. Clicar la campanita. Está ahí para que YouTube te mande una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Ok. Así es que aquí se los dejo. Y nos vemos en muchos más. Vídeos que están por venir. Bye bye.